Y yo quisiera cambiar el tema para dejar de hablar del deporte de alto rendimiento y del que le genera a muchos medios de comunicación, por todos conocidos, la mejor rentabilidad al difundirlo para referirme a algo que me parece sumamente noble porque se trata del deporte para los niños con síndrome de Down. Como nosotros sabemos, hay otros grupos de alta vulnerabilidad que bien merecen ser tomados en cuenta y no solamente los que a partir de la filantropía han recibido el apoyo como es incluso el caso de los niños autistas, el caso de los niños ciegos. Me parece que las colonias marginales seguramente que tienen grupos vulnerables, niños vulnerables, que bien merecerían ser incorporados a la práctica del deporte. Y me parece muy notable que con una visión filantrópica, un grupo de notables exdeportistas como el Pony Ruiz y otros exjugadores profesionales que hayan dado la tarea de organizar este campeonato nacional de fútbol Down, Cordica 21, que por cierto significa las abreviaturas de las palabras constancia, respeto, disciplina y cariño que como todos los que hemos conocido niños con este síndrome, sabemos que son sobre todo amor y algunos que nos han dejado marcados aquella gran película, el octavo día, sabemos que no exageramos cuando hablamos de niños que merecen una oportunidad de desarrollarse también con un cuerpo sano, con la práctica del deporte. Este grupo de emprendedores, entre los cuales está también Miguel Galindo, Antonio Ramírez, Edgardo López, y que tiene un centro de emprendimiento deportivo y que incluye a una gerente general muy emprendedora que es Claudia Jiménez, se dieron a la tarea de seguir con este trabajo iniciado desde 2012 en que hicieron el primer campeonato nacional de fútbol con estas características. Me parece sumamente memorable decir que tuvieron una gran participación los niños Down de Jalisco y que tuvieron una gran participación nacional porque hubo más de una decena de estados los que participaron y si bien hubo 60 niños y jóvenes distribuidos en siete equipos que tuvieron esta participación, también vinieron padres de familia, entrenadores, y vivieron una experiencia seguramente inolvidable disfrutando de unas extraordinarias instalaciones deportivas que, como sabemos, hay en la ciudad de Guadalajara. Y por supuesto, con el cariño y el apoyo de todos los asistentes, yo noté que es solo una pequeña referencia en un periódico, es decir, poca difusión se le dio y por eso me pareció muy importante que hiciéramos este comentario porque espero yo que en el futuro también los niños ciegos, los niños autistas, los niños con otras discapacidades sean tomados en cuenta y tengan la oportunidad de hacer este desarrollo equilibrado entre mente sana y cuerpo sana. Vale la pena mencionar, pues, que participaron de estados de Veracruz, Coahuila, Chihuahua y dos de Nuevo León y Tepic y además se distinguió la presencia del argentino Pony Ruiz, quien ha sido una bujía para apoyar a estos niños y esperando que la gente de Jalisco se siga sumando a esta noble causa. Son lecciones de vida los que nos dan estos niños porque ellos están disfrutando el día a día como deberíamos hacer todos los que tenemos acceso a la práctica deportiva. Pero además demuestran que son felices estos niños deportistas. Debemos de aprender porque tienen verdaderamente un gran corazón y mucho cariño que dar. Yo le envío un abrazo a todos los padres de familia que hicieron este esfuerzo y con niños de 10 y jóvenes de 18 que significan verdaderamente, inclusive adultos de más de 30 años que participaron entre adolescentes, niños y jugadores maduros de fútbol, pero sobre todo que tienen más actividades que la filantropía de Jalisco debe tomar en cuenta. Y recordarles, no importa que no salgan en la prensa escrita, que no les dediquen las grandes cápsulas de la televisión. Para eso tenemos a universitarios y televisoras como las de la Universidad de Guadalajara que desde aquí vamos a felicitar el esfuerzo, Sergio Enrique, de estos deportistas filántropos que han encontrado en la promoción de estos niños una extraordinaria forma de realizarse en lo que es realmente la promoción del deporte a quienes pocos ven en la sociedad mexicana, Sergio Enrique. Totalmente de acuerdo, mi querido Carlos. Yo le sumaría nada más recordar que además la pasión, la emoción, el profesionalismo de estos chicos también es digno de resaltarse. Y por otro lado, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero exhortar a las autoridades correspondientes, porque no solo basta organizar cada año un evento nacional. No, hay que darle las herramientas para el desarrollo continuo que en Jalisco y en México estamos a años luz de retraso, mi querido Carlos. Por supuesto, quienes trabajamos en alguna zona periférica del área metropolitana, yo que voy a trabajar hasta Tlajomulco, soy testigo de tantos niños que teniendo el mismo derecho que cualquiera de los que habitan en todo el territorio, realmente no tienen acceso ni a instalaciones deportivas, ni a entrenadores, y mucho menos a las universidades que tenemos esta gran posibilidad de promover el deporte. Por eso, me parece muy plausible que hagan exdeportistas profesionales este esfuerzo y se sumen a ellos, pues todos los que estamos involucrados, de hecho, padres de familia, instituciones filantrópicas o no, pero es un asunto pendiente para toda la sociedad mexicana, Sergio Enrique, es correcto. Pues muchísimas gracias, mi querido Carlos, que tengas un fin de semana excelente. Igualmente, Sergio Enrique, y un saludo y un abrazo para todos del auditorio. Gracias, él fue Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, en su acostumbrada participación aquí en Señal Deporte.